Yo solamente quiero bailar Vamos a ver, bueno, era desde acá nomás, dicen que esto no se hace, pero dado el caso. Yo voy a hacer pescado. Bueno, ya está. Oscar, el experto en la cocina, a ver qué dice. Yo no sé qué miedo, los pastos me va a dar mejor el mejor. No funciona. Dicen que para ser un buen chef, al menos. Esperamos, ¿cuál fue el pariente del Dorado? El pariente del Dorado, el morado. No, 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 no. Yo sé. ¿Cuál es la meta? No, un buruyú, no hay cual. Doblado. Vamos a retirarlo. Te dejamos, tío, te dejamos, te dejamos. ¿Mati, te animás a decir qué pescado es? Eh, un Dorado. El pariente dijo. Según mi parecer y mi olfato... Ahí es plateado, ahora mismo. Según mi parecer y mi olfato, está bastante bien pulido. Es un, es un, a ver, a ver. No, pero no vale que te diga la señora. No, pero para mí, para mí es el, no, el, ay, ay, el lengua, no. En fin, no. Una lengua. Karim Batá tiene muchas espinas. No se llama. Karim Batá. Ya está, ya viene la cara de la doña. Casi, casi, es como el dorado, pero está ahí. Una pata de dorado. Karim Batá. Ya dijimos. También una pata de dorado. Ya dijimos, Karim Batá. Ya dio lo que es la doña. Aceptó el camarógrafo. ¿Quién? Ahí está. Hanson fue. Hanson, como siempre. Bueno, Karim Batá, ¿cómo vos sabés eso, Hanson? Ni siquiera o Liche, ¿eh? Tiene olfato. Que él es Pacu, claro, de su familia. Claro, familia. Bueno, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estás? Bienvenida hoy de la tarde. ¿Tu nombre? Gloria Rivas. ¿De dónde nos visitás? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno, Karim Batá se llama. ¿Qué es lo que se llama? Rico. Relleno. Relleno. Tu especialidad, me imagino, que son los peces, entonces. Bueno, una vez pescado, desarrollar todo el arte culinario dentro de los peces. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, y hoy vamos a ver este pescado relleno, entonces. El Karim Batá, que sería la traducción del castellano. ¿Cuál es? ¿Qué pescado es el Karim Batá? ¿Cuál sería esto? La verdad que yo se lo... Se llama Cari su apellido. Se conoce como Karim Batá. Pero acá, abrí todo, doña. Vamos a ver. Está abriendo, está abriendo despacito. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer? El Karim Batá es todo un arte para pescar, compañeros, ¿eh? Les voy a dar datos y todo. No, pensé que te digo. ¿Cómo es el tema, Nato? Generalmente lo sacan con pateca se llama, ¿no? No, pero espera, en serio. ¿Qué es la pateca? No, le voy a explicar en serio. Viste que el anzuelo normal es así, tipo un ganchito, ¿verdad? Es verdad. Estoy contando algo en serio. Y bueno, en vez de tener solamente un ganchito, ¿verdad? Esto tiene como seis alrededor, así, lleno de boquita. Y con esa pateca se llama, generalmente, se pesca el Karim Batá. De nada como sea. La pateta, entonces, ¿eh? ¿Cómo sabe de pesca, Nato? ¿Se le iba a pescar, compañera? Sí, va mucho conmigo. Va, viva pata y todo. ¡Ah, viva! Mezcadores. ¿Y cómo me dijiste? Gloria Rivas. Gloria Rivas. Gracias, señora. A ver, Gloria, ¿vos no puedes confirmar que es así, tal cual, como menciona Nato? Y la verdad que no. Yo normalmente suelo ir a pescar, pero no. Nato nos metió en violín. Nato nos metiste en violín. Espera, pregúntale, pregúntale al televidente donde quieran y vas a ver que tengo la razón. Por favor, a mí. Deja de enseñar a Dios lo que quieres. ¿Verdad, Hanson? Paz, tengas razón. Ha de ser una forma de pescar, porque acá la señora está mencionando que ella tiene otra forma. No, señora, vos sos de esos pescadores que se va y compra nomás después un pescadito. No, ella dice que ella pesca. ¿En serio? Sí. Bueno, en este carimbata, ¿pescaste vos o lo compraste? No, lo compraste. ¿Compraste? Bueno, lo hiciste a la parrilla, nos estabas diciendo. A la parrilla, con relleno. Bueno, ¿relleno de qué tiene? Y tiene tomate, cebolla, papa y locote. ¡Qué barba! Bueno, esta receta es de la abuela. Sí. De matatos. No, nos faltan los domingos en la mesa. ¿Tu abuela, paterna o materna? Yo necesito ver de cerca. Vengan, prueben, de hecho, no solamente. ¿Podemos decirte hasta el nombre científico del carimbata también? ¿Cuál es? Sí, pues no, no, me venía que enfocar, diré. Porque voy a decir de memoria. No, decí de elo. No, de memoria. Elo. Mientras estamos viendo de ahí dentro. Pochilodus lineatus. Ahí está. Pochilodus lineatus. De memoria. El nombre científico del carimbata, compañero. No, gracias. ¿Qué quiero decir? No puedo decir nada, increíble. ¿En serio? A ver, a probar. ¿Listo? Vamos a probar. ¿Cómo se hace, doña? ¿En el horno para ti? No, a la parrilla. Ahora sí puedo. A la parrilla. Ah, esa es la parrilla con donta. Se prepara para el relleno, después se envuelve con papel aluminio y se pone en la parrilla. Gloria, a ver, este carimbata en este caso, así relleno como está, después de una hora de cocción a la parrilla, ¿para cuánta gente es, aproximadamente? Y ponele que cinco personas. Cinco personas bien comidas, bien surtidas en este caso. Exactamente. Porque es bastante, es como que es bien espeso, ¿verdad? No sé si el pescado sí puede parecer. El pescado siempre es ligero, ¿no? Primera vez que pruebo esta especie de pescado y es bastante, parece sequita la carne, ¿verdad? Porque no es tan graciente, tiene muchas finas. Oscar está ocupado. Por eso no puedo hablar, Oscar. Voy a probar. Agárate una, 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 una. Ahora, bueno, bueno. Pero está bien condimentado también, doña, ¿con qué condimentaste? A ver, esperá, te le preguntaba el micrófono. Comino, comino. Vamos a hacerlo, agarrabo el micrófono bien, bien cerca de la boca. Dale, comino, orégano con atún tienen. Con todas las verduras. Comino, orégano, cura tú. Pati, espera un rinito, tengo preguntas para Oscar. Sí. Vení por Oscar. ¿Todo bien? Muy rico. Bueno, a los compañeros que van a probar que vayan rotando, si no yo como todo. Vení Fede, vení Diego también, no sé si caché estos singlas. Bueno, de hecho que ya probó Oscar, ya probó Pati, probé yo también. Natu, vos vas a probar. No, yo, no, yo paso, amigo, paso. Por favor, vení probar. No, yo sé que es riquísimo, pero... Es bienito, Natu. Bueno, contanos un poquito más, ¿te dedicás a la gastronomía, Gloria? Y la verdad que cocina familiar nomás. Cocina familiar, esto haces entonces el plato favorito, el más pedido de la casa. Y desde que tengo los seis años, ¿no? ¿Desde los seis años cocinaste? Sí. ¿Cocinaste con la abuela, cocinaste con tu mami? Ella me enseñó a cocinar. Bueno, ¿cocinan todas entonces en casa? Sí, todas cocina. ¿Todavía vive tu abuela? La verdad que ya no. Ya no, pero es una de las mejores herencias que dejo, ¿no? Exactamente. Eso es lo importante. Y recordarla, sí, ¿por qué no? Cada fin de semana cuando se reúne la familia para almorzar, los domingos que son los días clásicos y por qué no acordarse ahí también de la abuela. Bueno, con un plato delicioso como este, por cierto, muy, pero muy rico. Bueno, Fede, Diego, ¿están listos? ¿Ustedes ya probaron? Bueno, luego vamos a ver entonces qué puntuación tiene esto. Siempre va a ser diez, porque de hecho, todos ya ganan aquí. Una vez que se presentan, ya están ganando, pero lo importante es a ver quién se lleva la mejor puntuación para ganarse los 500 mil guaraníes. Gloria, muchísimas gracias. Vamos a la cocina. Seguirle a todas las doñas y, por cierto, con esos platos deliciosos. ¡Dios mío! ¡Qué barro! Miren la presentación. ¡Nyan de Yara! Miren la presentación. Bueno, por lo que veo, hay una marinera. No es una marinera. Bueno, ¿qué tal? Primero contame tu nombre. Ramona Santa Cruz. ¿Qué tal, Ramona? ¿De dónde nos visitás? Villa Lisa. Realmente soy concepcionera, pero... ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. ¿20 años? ¿Y le conocés a la mamá de Pati? Sí, le conocí, pero ya sé que es concepcionera. ¿Eran compañeras del colegio? No, no. ¿Pero amigas? No, no, no. ¿Reconocidas? Mis abuelas están en Concepción, Doña Elina y Don Augusto. Bueno, ¿y lo de la frente es así de familia? Dios mío, Dios mío. ¡Restale, Nací, por favor! ¡Restale, Nací, por favor! No, es parte de la concepcionera. Son muy inteligentes. Claro, mente es brillante, eso es lo importante. Hay que mirar el lado positivo de la vida. No hay que ver todo lo que... Un estito. Bueno, contanos, señora, ¿qué nos trajiste para deleitarnos, para probar esta tarde? Bueno, este, por ejemplo, es el famoso lambreado. Lambreado. Ese que se hace en Concepción. Nosotros trabajábamos en la... ¿Es típico de Concepción? Sí, sí, sí. Porque no había escuchado realmente el lambreado. Y nosotros teníamos casillas, y los señores que vienen de traer su fruta, todo, mandioga, todo el... Entonces, ellos tienen que comer eso. ¿Y si vos no tenés... El lambreado. Seguramente. Si vos tenés... Pero, ¿y dónde se origina? ¿Cómo nace? Ahí, míno. Entonces, sí. Yo no sé... ¿Qué pasó? Ah, querés que muestre el plato, Lito. ¿Ustedes recuerdan? ¿Otra qué? Carlito. No, y Wilson Rivero había hablado de ese cuartelato. Cierto. En cerracería, justamente. Tienes razón. Sí. Bueno, y esta es una herencia también, no solamente de la abuela, sino de una receta ya clásica. Nosotros trabajábamos en la casilla con mi mamá y mi abuela. No nos trabamos, o sea que... ¿A qué le llaman casillas? Casillas son los copetines que se dice acá. Ajá, copetines. Ya tenemos casillas en el mercado. Bueno, se dedican a la gastronomía, entonces. Y de esa manera dan de comer a tantas. Sí, sí, sí. Todos los trabajadores que vienen del mercado, entonces, comen ese posible. Ese no... Vos perdés tu cliente. Bueno, doña Ramona, aparte de este lambreado, ¿qué contiene el lambreado para entender un poquito más acerca de este plato? Bueno, ese tiene su proceso realmente. ¿Parece ser una marinera? Sí, parece marinera, pero es carne pisada. Tampoco no es molinada. Carne no es molinada. Y me parece a... ¿Cómo te iba a decir? Como empanada, pero no. Es la forma que se prepara, no es como la empanada. Lleva un queso gratinado encima. Sí, encima. Y tiene adentro solamente... La pireca en sí es como la marinera. Como la marinera, exactamente. Correcto, pues la carne es la que varía y se diferencia. Tiene ajo, comino y pimienta. Bueno, condimentos también, muy sabroso. Sí, sí, pero como te digo, no tiene otra verdura. Y a Ramona, ¿y lo que acompaña qué es? Y es el famoso puré huiti. ¿Huré? Huiti. 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 Es el... ¿Cómo te decía? Es como la fezoada encima, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué lleva eso? Ese es... Tiene que apostar tu harina de maíz. Harina de maíz cortada. Entonces, frita bien esto y le pone encima todo. ¿Y esto es chanchito entonces? Sí, el chanchito. Ah, y se pone encima y queda así. Exactamente, sí. Mirá, bueno. La mandioquita, entonces, es un plato delicioso y bastante solicitado. Sí, sí, sí. Y seguramente en otros lugares del país que... Sí, sí. Que la verdad, nunca había escuchado, pero bueno. Yo me voy a hacer... Vamos a probar, Oscar. Agua a la boca. Sí, por favor, adelante. Eso sería lo que él... Sí, el chef. ¿Qué pinta tiene esto? Me gusta. Ahí está. Vamos a empujar. Lo voy a probar. Ahí estamos viendo la carne como dice picada. Carne picada. Sí, sí. No hay molinada. No hay molinada, es pisada, no es como la empanada tampoco. Sí, no. Bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se pisa la carne? Sí, yo tengo... ¿Y qué lo tiras al piso y saltas encima de él? No, yo con... Como el cuchillo grande, así no me pongo el cable y entonces... Porque hay un mazo también, como que... Yo me acuerdo que con el mazo van como que pisando o pegando a la carne como para que se ablande. Sí, sí. Sí, sí, sí. El curé Juan y ti yo conozco, pero conocía de otra manera. Ahora, el... Lambreado, este es lo que me dice, resulta muy extraño. Sí, justamente la cosa estaba... Estaba mencionando bichos riveros, ¿cierto? Es lo que dice Patti, porque ella estuvo acá. ¿Se acuerdan? Goseca. Vení. Vení, vení, vení. La momia. Bueno. Ramona, vamos a regresar a la momia. Vas a tener el placer de que tu plato sea también, este... En este caso, probado por nuestro sonidista. Él es el encargado. ¿Qué pasó, Goseca? Dejé corriendo la música, tengo que comer pronto. Dejé corriendo la música, él es Goseca, el encargado. Tenés que probar los dos platos, ¿eh? Primero andá por el pescado y luego venís por esto. Mientras yo voy a probar esto. Bueno, se queda Jampol. Sí, ya primera vez que Goseca baja para comer. Es pequeñito, ¿eh? Sí. Me parece que va a necesitar más platos que el primero y el segundo. Así que lo más probable es que se quede Jampol. A menos que vos quieras venir también, Jampol. Ahí se acaba todo. Carlito, tiene pinta de reggaetonero, Goseca. Sí, Goseca es el capo que musicaliza, que nos da toda la onda. Aquí en Vive la Tarde y también en Teleembopí todas las noches. Bueno, voy a probar yo también eso. Atájame, por favor, y contanos más acerca de la receta de tu abuela. Sí. Bueno, ellas te enseñaron, más allá de que se coma por todas las zonas que la gente conozca. Voy a usar este limón, no sé si es que se va a sentir. Yo me olvidé, no me lo he mostrado. No te preocupes, acá vamos a usar el limón de Gloria. Así nos permite. Bueno, vamos a ver, por 500,000 guaraníes nos traen estas recetas deliciosas. Vamos a probar. Está muy rico, en serio. De verdad, te digo, para mí que es tan difícil esta puerta. Espera, amor, hortellado. Acá también hay platos. Viste cómo son malas. Esto hay que mostrar, Pati, la gente nos coincide, nos coincide, nos coincide, era amigo, no sé. Ahí está. Ahí está. Intenté hacer un mismo. Esto es porque hoy fue un olimpio, nomás quisiera darle un toque. Se quemó. Este es Semana Santa, el Tatacuá hizo Pati. Natu, Natu. ¿Por qué se burlan? Se quemó un chiqui. Espera, Natu, lo que vos no sabes, lo que vos no sabes porque estuviste ausente es que esto, que es pan árabe, contiene qué lleva adentro. Y queso y atún. Y queso y atún. O sea, es súper light. ¿Por qué? Porque se está poniendo en forma porque el viernes se va a la playa. Vaya a trabajar. ¿Qué me perdí yo? Me perdiste mucho. Nada, mira. Ah, mira. Pero eso no tiene nada que ver con que quemó todo su comida. Quemó todo. No, pues es más fit. Llamado es más fit. Perdón. Bueno, no, llame a los bomberos. Escuchaste, dicen que tenés que hacer como la chica de Semana Santa. Desde que pelaron y la parte que estaba. Bueno, esto voy a hacer ahora. Sí, ya lo sé con el programa. Gracias. Bueno, seguimos nosotros aquí con la señora Ramona. Muchísimas gracias, señora Ramona. ¿Querés mandar un saludo a tu gente? Saludos a toda mi familia. A toda la familia. Bueno, si podés quedarte al lado de la señora Gloria, te voy a agradecer. Muy rico, por cierto, tu plato. Y ya como bien dije recientemente, todos los platos, toda la gente que viene a participar aquí ya es ganadora porque estamos conociéndolas. Y de esa manera también nos pueden acercar a esos platos y a esas recetas realmente deliciosas. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Tenemos una tercera participante en este caso. Vamos a tocar la puerta a ver quién se lleva. A ver. 200.000 guaraníes. Adelante, por favor. Bienvenida. Ah, nos trae un plato salado y otro dulce. Dios mío. Y otro participante. Bueno, la última participante en este caso. Voy a correr un poquito esto para que traigas más. No se quede tan al borde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nombre? Natalia. Natalia. ¿De dónde nos visitás, Natalia? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Buenos. Ay, qué rico se ve esto. Bueno, esto puede ser un... Sopa Soho. Sopa Soho. ¿Y arroz con leche? Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Receta, pero exclusiva de la abuela? Sí, así mismo. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de extraordinario, más allá de lo que ya conocemos? Bien, el Sopa Soho, aparte de tener la carne molida que nosotros compramos, ya sí, tiene la carnaza, cortada así con un cuchillo nada más, para sentir los trozos de la carne. Ah, o sea, carne molida entre carnes picadas como que más... Sí, más casero. Más casero, más grande, como para ir sintiendo. Sintiendo la carne dentro. Y el arroz con leche está cocinado con la leche al mismo tiempo. Entonces la leche con el arroz tiene unos... Es espeso. Textura bien. Sí, es espeso. Más cremosa. No es normal eso, Oscar, ¿no? No, no, no. Sí, está bien, pero por eso hay... Más cremosa. Hay recetas que cocinás a partir de agua, que se yo, como funciona. Sí, sí. A partir de leche. Sí, bien. Sí, yo también hago un parecido. Lo que me ponía con la leche. Más cremoso, bien más... Le gusta más... Pero te hablo yo. A los niños en la casa. Bueno, ¿te dedicás a esto? ¿A la gastronomía? No, no. ¿Cómo viene la mano? Es solo para comer en la casa, compartir con los... De repente con la gente que viene en la casa. Porque... ¿Es fácil de hacer? La verdad, sí. Lleva poco tiempo. Adelante, Fede, Diego, a Joseca. Te estoy corriendo la música, Joseca, pero bueno... Te van a cambiar un poco la música. Sí. Bueno. Está rico, pero... Fede va por el borde, ¿eh? El borde que a veces es un poco más crocante. Más crocante. Le gusta la punta siempre a él, ¿eh? Vamos también con Diego. A ver, Diego. Adelante. No desarmes todo nomás, por favor, te pido. Bueno, este... Entonces, no te dedicás a la gastronomía, pero sos la encargada en casa. Sí, la encargada en casa. De deleitar a toda la familia. Sí. De repente... ¿Estás casada? No, casada no. ¿Vivís con tus padres? Vivo con mis padres, así mismo. ¿Y tenés hermanos, hermanas? Tengo hermanas, pero también tengo una hija. ¿También una hija? Una hija pequeña de un año y ocho meses. Bueno, y ella feliz con tus platos y, bueno, tus recetas. La verdad que sí, en casa de la familia, porque más... Dale, Joseca. Bueno, Joseca, el postre. ¿Vas a meterle el postre también, chicos? ¿Quién falta acá? Oscar ya probó. ¿Patty? No, yo probé el primer plato porque iba a comer atún y iba con el pescado y el atún. Bueno, listo, Patty. Me quedo con las ganas, compañero. Les voy a probar acá. Te deja, por favor, el micrófono. Yo voy a probar también, ya que probé todos los platos, cómo resistirme también a este plato. Delicioso. Muy bien. Bueno. Y no puedo hablar. En este caso, el postre. Vamos a postergar, no sé. ¿Quieren probar también todos el postre? ¿La última participante, Carlitos? Claro, es la última participante. Tenemos que definir esto. Están los chicos atrás, todos probaron, todos probamos. Inclusive, en este caso, vamos a hacer la votación prontamente por 500.000 guaraníes. Vamos a ver quién de ellas se lleva la mejor receta de la abuela aquí en Vive la Tarde. Probamos primeramente el plato de Gloria. Gloria que nos trajo este... ¿Cómo era? Carimbata. Carimbata, carimbata. Sí, el pescado relleno. Ña Ramona nos trajo un plato muy exclusivo y solicitado, por cierto, en Concepción, que es el... Lambreado. El lambreado. Bueno, y aparte también nuestra tercera y última participante, el so-o, chipa so-o y el arroz con leche. So-pa so-o. So-pa so-o. Carlitos, ¿qué pasó? Pati quiere más quemado su... Ah, mira. Porque todavía se puede quemar más. Porque todavía puede quemarse más. Déjenme... Pati está quemando más. ¿Vos qué estás haciendo, amiga, según vos? Ya, hay un microondas, Pati, puedes calentar ahí. No, ¿qué te pasa? No, faltó tostar más, es verdad, papá, es que disminuí el fuego, el calor. Sí, faltó tostar. Y te juro que es mucho más fácil pedir un delivery. Bueno, ya está. Si vas a meter su mano ahí. Lo lindo que se ve. No, después de esas imágenes, mejor volvamos a estas imágenes donde tenemos platos verdaderamente hechos con mucho amor, sentimiento y cariño. Y que son, obviamente, momentos también para recordar a la abuela. Por eso son las recetas esas. Se pasó, Pati. Yo estoy haciendo con mucho amor esto. Se ve bien y yo no sé. Por más amor que le ponga a eso, Pati, lo dudo, ¿eh? Bueno, vamos a votar rápidamente. Fede, Diego, Joseca, que se quedó, y Oscar y yo estamos listos. Vamos a votar. Cierren los ojos, por favor, chicas. Vamos a ver a dónde vamos. Cada puntuación tiene que estar dirigida por 500 mil uraníes. Votamos ya. Esto va a estar difícil, en serio. Ahí fue. Está difícil, ¿eh? Señoras y señores. La ganadora es la señora. Abrir los ojos, por favor, porque la ganadora es Nia Ramona. Nia Ramona con este plato exquisito, típico y tan nuestro, por cierto. Proviniente de Concepción. De esa manera probamos el lambreado. Muchísimas gracias a todas. Nia Gloria, muchísimas gracias a vos también. Muy rico todo, por cierto. Pero bueno, esto me invita a ir a la cocina a probar también los platos deliciosos de Oscar. Bueno. No, 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 acá todo se va a comer. Yo solamente quiero bailar. No, 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 no. No, no, no.